La paz del Señor sea con todos ustedes, que alegría una vez más está aquí en su programa La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu. Recuerda siempre orar por este canal, tus oraciones lo sostienen. Vamos a continuar con la serie de programas Plenitud del Ser Humano, creciendo a la estatura de Jesucristo y lo hacemos a partir de este libro que escribió y preparó el hermano Salvador Gómez, donde él, a la luz del Evangelio de San Juan, resume 70 cualidades humanas que tenía Jesucristo y nos las ofrece en este libro porque si nosotros la modelamos como Cristo, vamos a ser Cristo. En la experiencia que las personas tengan de nosotros verán a Cristo. Y el Espíritu Santo está cargado, lleno, abundante, como es Dios, plenitud completa, de darnos y derramarse en todo aquello que se parezca a Él y que Cristo es Jesús. Así que les animo a que consigan este libro, les animo a que busquen esta serie de programas porque hay características de Cristo que en este libro únicamente he podido encontrar, interesantísimas. Así que hoy vamos a continuar con la cualidad número 42. Hoy vamos a hacer una lectura larga del texto de San Juan. Vamos a leer el capítulo 8 y vamos a leer del versículo 13 en adelante. Entraremos al 11 y tal vez un poquito más adentro, 12, 13. Para crear contexto porque en lo adelante algunas otras cualidades dependen de esta parte, este fragmento del Evangelio. San Juan capítulo 8, versos 3 y siguientes. Los escriba y los fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio. La ponen en el medio y le dicen, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en fragante adulterio. Moisés nos mandó en la ley a apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero ellos insistían en preguntarle. Se incorporó y les dijo, Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Y se quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en el medio. Incorporándose, Jesús le dijo, Mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. Ella respondió, Nadie, Señor. Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y en lo adelante no peques más. Palabra de Dios. Te adoramos, Señor. El hermano Salvador continúa con otro fragmento, escoge un fragmento de esta lectura, que nos va a apoyar a crear contexto, y vuelve y nos conecta con San Juan 8.3, donde dice, Los escribas y fariseos se llevan una mujer sorprendida en adulterio. Miren, hermano, esto es uno de los textos del Evangelio de Jesús, recogido en los cuatro Evangelios de los grandes apóstoles, que más controversia genera, que más se comentan, y que tal vez tú como yo hemos recibido muchísima catequesis de ellos en la iglesia. Hay muy poco que yo pueda decir que ya tú no hayas escuchado, porque como te dije, se ha debatido muchísimo de él a través de toda la historia de la salvación, toda la historia de la salvación, toda la historia de la iglesia, toda la historia de la iglesia. Pero sabemos que la catequesis de este evento la llevan dos grupos. Primero, la recibe la mujer, y a través de ella muchos nos llegan a nosotros de manera particular. Y después la catequesis que se le da al grupo que la acusa, que es una catequesis individual para cada persona que se ve en esa posición, o para una agrupación también en sí misma. Y la enseñanza que desde mi punto de vista que Jesús le deja a la mujer, la primera es el cambio de vida, la conversión, la conversión. Jesús le dice, mira a tu alrededor. Jesús dice, mira a tu alrededor. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusan? Y ella dice, nadie, Señor. Entonces Jesús le dice, vete y no peques más. ¿Y qué eso puede decirnos a nosotros en nuestra historia de conversión? Jesús siempre da primero. Cuando Él llega a nuestras vidas, Él te asiste de tal manera, sin tú haber cambiado necesariamente de actitud y de vida, Él te transforma las condiciones del entorno. Él te ayuda a que veas la deuda de una forma diferente. Él te asiste a conseguir un trabajo. Él te saca de un trabajo tóxico o de una relación tóxica. Él te sana el cuerpo. Él da siempre, Él da primero. Y en esa edad primero, te da la experiencia también de que tú puedas ver que gracias a Él tienes ganas de seguir viviendo. De que gracias a Él estás sano. De que gracias a Él tienes trabajo. De que gracias a Él tienes la fuerza, el enfoque, de que las deudas no te consuman. Pero siempre nos da un recordatorio, más que una advertencia. Te dice, vete y no peques más. Y el tema de no peques más es, cambia tu vida. Lo que tú hayas estado haciendo hasta este momento, hay que empezar a dejar de hacerlo. Pero no te enfoque en lo que dejas de hacer, que es importante. Enfócate en todo lo que vas a empezar a hacer desde Cristo Jesús. Dejar el pecado. Dejar todo aquello que te aleja de Jesús. Dejar todo aquello que le hace daño a tu vida, a tu cuerpo. Dejar todo aquello que mata y hace morir tu credibilidad. Dejar todo aquello que te hace perder a ti y que hace o puede hacer perder a tu entorno, a las personas que te rodean. Vete y no peques más. Qué poderosa enseñanza. Qué poderosa enseñanza. Y en el vete y no peques más, en el levántate y mira, quien te juzga, te va a dar cuenta que mirando te va a cambiar la perspectiva de ver las cosas. Jesús nos transforma la manera de ver las cosas. Y en la manera que se transforma, la forma en que las vemos, las cosas van cambiando. Pero tenemos que hacer dos cosas. levantarnos porque ya Él ha puesto en raya, como decimos, las circunstancias que te podrían estar llevando al pecado, las circunstancias que te pudieron haber tirado en el suelo, como estaba esa mujer en el medio tirada. Y Él te dice, levántate. Es que ya yo alejé, probablemente Él que la manda a levantarse a mirar. Ella estaba postrada con el rostro en el suelo y no se daba cuenta que se estaban retirando las personas, no se daba cuenta que Jesús ya había cambiado el entorno. Y Él nos invita a, levántate, mira, te hace la pregunta, ¿puedes seguir adelante? Mira, ¿estás sano ahora? Mira, ¿ya te sientes con fuerza para seguir adelante? Mira, ¿ya ves las cosas de una forma diferente? Y tú y yo en un momento dijimos, sí, ya Jesús no tengo miedo, sí, Jesús ya tengo fuerza, Jesús, sí, ya sé qué hacer, Jesús, sí, ahora entiendo todo. Y entonces Jesús le dice, vete, pero no peques más, vete, nadie te juzga, nadie te va a apedrear, nadie te va a postrar de nuevo en el suelo. Pero no peques más. Primera enseñanza de la mujer. Nos levantamos porque Cristo Jesús nos llama y nos invita a levantarnos. Nos invita a observar y a mirar que Él dio primero. Él puso en raya la circunstancia. Él aclaró el camino. Pero nos recuerda, no peques más. La catequesis que hay para el público, un público, entre comillas, comprometido con juzgar, comprometido por hacer cumplir las leyes, pero como hemos escuchado tú y yo, solamente a medias. Porque la ley de los judíos, la ley que nos dejó Moisés, nuestro padre también en la fe, como Abraham, es uno de nuestros patriarcas de la fe, dice que deben ser los dos apedreados, tanto el hombre como la mujer. Y el hombre que era quien gobernaba la sociedad en ese momento de la historia de Jesús, solamente traía a la mujer, solamente traía a la mujer y la apedreaba, haciéndole una manipulación al mandato, haciendo una manipulación a la ley. Porque todos los que apedreaban seguramente eran hombres y de algún momento o en algún momento habían sido adúlteros también. Pero ellos no querían asentar las evidencias de que el hombre también se ha apedreado, sino muy irresponsable y cómodamente, nada más la mujer. Y hoy en día, esa injusticia se sigue cometiendo de igual manera, aunque en escenarios diferentes. Hoy en día, con la mujer todavía se siguen practicando injusticias sociales y políticas que tenemos que seguir conquistando y superando. Pero en nuestras sociedades y en nuestra familia, de forma muy particular, se da todavía con los niños. A los niños a veces le prohibimos cosas que nosotros al instante estamos haciendo y diciendo. A nuestros colaboradores le exigimos cosas que al instante nosotros no estamos siendo coherentes con eso. Al Estado dominicano, a los Estados muchas veces le estamos exigiendo cosas que nosotros no estamos haciendo nuestra parte como ciudadanos. Me confronta mucho esto porque muchas veces cosas tan simples como yo decirle, Josué, mi hijo de 10 años, vete a la cama a las 9, a las 10 de la noche y yo me quedo hasta la 1 o hasta la 2 de la mañana viendo televisión. Y me confronto y digo, bueno, ¿y qué incoherencia es esto? Y somos diferentes, pero yo también pudiera ser un poco más prudente en lo que yo exijo, que es la excesividad del entretenimiento. Yo, si regulo y restrinjo un poco el entretenimiento de Josué, yo también pudiera regular y restringirme un poco en la cantidad de tiempo que me entretengo. Igual cuando lo veo mucho tiempo con los dispositivos electrónicos, el videojuego, el celular, la tablet, muchas veces también hago lo mismo y también me confronta eso. Así con mi esposa, con muchas cosas de pareja, que el tipo del gasto, que la cantidad del gasto, etc. Cuando me veo yo también gastando sin calidad, sin programación y sin foco, también me confronta eso. ¿Qué hago yo gastando en esto si yo le critico a Ana? Que gasten aquello, ¿entiendes? Y eso me confronta. Nosotros los cristianos debemos estar bien pendientes de practicar la justicia siempre y de forma equilibrada y equitativa en todas nuestras áreas, en todos los aspectos. Y eso igual, nosotros como ciudadanos muchas veces le exigimos a una alcaldía, le exigimos a un Estado asegurado, seguridades, limpieza, orden. Y nosotros no respetamos las luces de los semáforos. Nosotros no sacamos la basura en los tiempos que los camiones recogen o están programadas las rutas a transitar. Ni siquiera sabemos cuándo los camiones de la basura cruzan y sacamos nuestra basura siempre. No colaboramos o muchas veces esperamos que un Estado no devuelva cosas como sociedad, pero no estamos pagando justamente nuestros impuestos. Y la pregunta es, ¿estamos libres de pecado? ¿Estamos nosotros haciendo cumplir un mandato, una ley, cuando siendo juez nosotros de eso, cuando nosotros no estamos siendo cumplidores de la misma ley que estamos ejecutando su sentencia? Es lo que tenemos que observar, hermanos. Y la centralidad desde mi punto de vista que nos deja también esta lectura de la mujer adúltera, juzgada, apedreada, o que se iba a apedrear, es la experiencia de la misericordia. Hay tanto que hablar y la Iglesia ha hablado tanto sobre la misericordia, pero es que es tan central y tan importante que no bastará que dejemos de hablar siempre sobre la misericordia. Hermano, y la misericordia empieza un poco por ti mismo. Nosotros tenemos que sabernos perdonar cuando fallamos, cuando rompemos un acuerdo personal privado. Me voy a levantar temprano, no voy a comer azúcar, no voy a ingerir azúcar, voy a llamar a tal o cual persona, voy a pagar, empezar a pagar, hacer un acuerdo con tal, muchos acuerdos personales que solamente tú y el Espíritu Santo saben. Cuando fallamos, cuando no somos capaces de cumplirlo, tenemos que perdonarnos, tenemos que perdonarnos nosotros mismos. Después de la experiencia de perdón propia, tenemos que aprender a ser misericordiosos con nuestro prójimo, con nuestro próximo. debo aprender a perdonar a Ana, a mi esposa, tantas veces como yo necesito también su perdón y su reconocimiento. Debo empezar a perdonar y a reconocer a María, a Josué, de tantas maneras como en el presente y en el futuro necesitaré de su comprensión y de su perdón. Porque Jesús, tal como nos dejó en el Padre nuestro, nuestro Padre del Cielo perdonará tanto nuestras ofensas como nosotros también sepamos perdonar a nuestros ofensores. Porque muchas veces solamente nos quedamos en la posición de los ofendidos. No sabemos que muchas veces, probablemente la mayoría de las veces, tú como yo somos ofensores. esa mujer ofendió la dignidad entre comillas de un matrimonio, ofendió la dignidad de una sociedad, ofendió el sistema de creencia y la juzgaron. Pero tú y yo nos ofendemos tanto, ofendemos tanto al otro que somos objeto del perdón de alguien. Ya Papá Dios nos perdonó el pecado original que cometieron nuestros padres, nos puso en cambio en blancos. Mira, ya no es Adán responsable, no te libero de la consecuencia, pero ya él no es responsable, ya tú no cargas de ahora en adelante, lo que va a pasar de tu vida depende completamente de ti, depende completamente de mí. Misericordia, misericordia. Cuando estamos conscientes que somos objeto de la misericordia, revivimos, nos fortalecemos, retomamos fuerzas. El Señor nos da la fuerza cuando nos perdona, cuando nos rescata, cuando nos libera de seguir adelante, pero aparte de la fuerza que da el Espíritu Santo a través del perdón, a través del encuentro, es muy importante y apoya mucho en la fe sentir la experiencia de misericordia de la gente que de alguna forma hemos ofendido o nos han fallado. así que hermano, hermana, cuando tengan la experiencia, la bella experiencia de que algún familiar, amigo, socio, conocido vaya donde ti a buscar tu perdón, por favor, regálale el perdón. mira, puedes perdonar aunque no se reconcilie la relación, pero puedes perdonar. Pueden ir donde ti a buscar las dos cosas y tú sabes que puede ser que no estés lista, no estés listo para reconciliarte con esa persona, pero por lo menos, por lo menos, regálale el perdón. Dile, mira Juan, Juana, Francisco, yo te perdono, no me pidas que volvamos, no me pidas que nos volvamos a asociar, no me pidas que te acompañe, no me pidas que te preste, no me lo pidas en este momento, pero yo te perdono, te perdono, nos vamos a saludar, nos podemos ver, nos podemos reunir, no podemos vivir juntos tal vez, no podemos trabajar juntos tal vez, no me pongas como referencia o como recomendación, pero te perdono, mi corazón no alberga ningún dolor, ningún resentimiento, no voy a tomar ninguna acción judicial contra ti, no voy a tomar ninguna acción física contra ti, te perdono, pero en este momento no me solicites, no me pidas que nos reconciliemos, mira, hasta ahí pudiera estar bien desde mi punto punto de vista, porque de seguro esa mujer cuando se levantó, que Jesús le dice, levántate, mira la evidencia que ya cambió, vete y no peques más, de seguro que la gente ya por eso no le va a abrir las puertas, esa mujer de ahí delante iba a tener muchos desafíos, probablemente hasta tendría que mudarse de ese pueblo a crear una evidencia nueva de ella en otro lugar, probablemente, probablemente, quién sabe lo que iba a pasar con sus familiares, pero estaba viva y estaba con una esperanza nueva y es lo que Jesús hizo en mi vida y hace en tu vida y está haciendo en tu vida en este momento y si ya hermano lo hizo en ti y lo está haciendo en la vida de otro ser humano que viene donde ti a buscar tu perdón, probablemente una reconciliación contigo, adelante, ánimo, revístete de Jesús, solicita al Espíritu Santo que llegue a ti y que puedas ver que esa persona demandando tu perdón lo está haciendo con un profundo esfuerzo, con un profundo esfuerzo y con una fuerza que es más allá de la personal, muchas veces, tú sabes, como yo lo sé que pedir perdón no es fácil, solamente la convicción y el mandato de que Cristo nos invita y nos manda a pedir perdón y a reconciliarnos con nuestros hermanos, eso nos motiva y nos obliga, así que regala tu perdón, sé misericordioso, sé misericordioso, regala el perdón aunque no reconcilies la relación, en la medida que perdonamos a otro, en la medida que somos objeto de perdón, se redimen nosotros muchas cosas, muchas cosas, se redime algo en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mi cuerpo y se redime algo de ti en el libro de la vida en el cielo, cuántas evidencias hay en la historia de la iglesia, en la historia de los santos, que una persona perdonando a otro recupera la vista, recupera el habla, se sana milagrosamente de un padecimiento, se sana de una gastritis, sucede una sanación, que tú regales el perdón o que tú seas objeto de que te perdonen, hay tanto dolor acumulado que a veces hasta se puede llegar a perder la memoria de por qué estamos como estamos y es que estamos acumulando dolor, estamos acumulando decepción, estamos acumulando malas experiencias, que si en algún momento Cristo Jesús nos invita a levantarnos y a mirar, nos damos cuenta que entonces necesitamos muchas veces, la mayoría de las veces, salir a también buscar el perdón humano de mucha mucha gente importante en nuestra vida o a las cuales personas que le pudimos haber hecho mucho daño y en ese regalo de su perdón se sana muchas cosas en mi vida pero también se sana muchas cosas en la vida del otro y tú querido hermano, querida hermana, por favor aquel que te vaya a regalar, a solicitar tu perdón por favor en Cristo Jesús perdónalo, perdónala aunque no accedas a reconstruir inmediatamente la relación pero por lo menos regálale siempre el perdón a todo aquel que te lo solicite vamos a cerrar este programa orando orando por ti orando por mí orando por muchas personas que necesitan hoy ser perdonadas Padre Dios Todopoderoso Pastor y Defensor de nosotros tu pueblo venimos ante tu presencia en el nombre de tu Hijo para adorarte para glorificarte para darte gracias por las grandes maravillas que ha hecho en nuestra vida y decir Santo, Santo, Santo Señor Dios nuestro acudimos a ti Señor porque nos sentimos amados y perdonados te pedimos Señor que entre en nuestros corazones entre en el corazón de todas las personas que ven este programa y deposita en ellos Señor la posibilidad de perdonar a todos aquellos que le han hecho algún daño que lo han juzgado que lo han engañado que lo han maltratado Señor lo han decepcionado Señor que tu Santo Espíritu y tu amor infinito despeje de su corazón todo el dolor que la falta de perdón ha instalado en su corazón pero también Señor instálale el deseo de perdonar perdonar a aquellos que lo solicitan su perdón pero también dejar ir en el perdón a aquellos que aunque no lo soliciten también merezcan ser perdonados por todos nosotros te pedimos Señor que así como esa mujer se levantó porque tu le dijiste levántate y mira quienes te juzgan Señor permite que hoy también nosotros nos levantemos miremos alrededor y lo primero que veamos es que estamos en tu presencia que tu estás con nosotros y después que estemos conscientes de que tu nos has cambiado las situaciones has despejado los problemas un poco has alejado las circunstancias y danos Señor la fe y la fuerza para hacer eso que tu nos solicita de no pecar más para que entonces en nosotros habites tu Señor todo lo ponemos en las santísimas manos de nuestro Padre en el nombre poderoso de Jesús acompañado de nuestra Madre la Virgen María llorando en la fuerza del Espíritu Santo a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén amén y amén gracias queridos hermanos gracias por mantenerte en sintonía en este tu programa la red de Televida hasta un próximo programa amén